Recordar por qué esa canción se llama El Primero Beso Dice así Un aplauso para las manitas Un aplauso, venga, venga Con lábios, témulosos Especiales, los ojos, mítas Me miraban, corazón Con fríos, ángeles, ángeles Y agradables y a sus pérdios Júvenes, tan blancos Quemando por la fe Un beso 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 El Espíritu Santo 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 y y y y y ¡Bravo! ¡Bravo!